Bueno, antes creo que Jordi decía que no estaba acostumbrado a los powerpoints, yo sí, yo estoy muy acostumbrado a ellos a hacerlo y a utilizarlos, pero después casi nunca les hago caso y digo lo que me da la gana. También hay que, lo advierto, porque voy a estar jugando con él, pasando diapositivas que no me interesan ahora, y así voy más al grano. No voy a hacer un estricto. A ver, lo que yo tenía pensado en principio era hablarles, y eso voy a hacer, es hablarles de responsabilidad. Yo había intentado, o había pensado, tomar un ejemplo que era el del patrimonio. Tomar el ejemplo del patrimonio mundial, aquellas cosas que se declaran patrimonio mundial, y pues a partir de ahí, hablarles de responsabilidad. En realidad, empiezo a tomar notas, se me empieza a ir la vionda para mucho, y a partir de ahí empiezo a cambiar cosas. Bueno, yo no soy cuatro, como verán, y siempre así lo digo, suelo hablar en plural cuando refiero a la gente con que trabajo, ¿no? Estos son los cuatro, bueno, conmigo cuatro, ¿no? Que ahora trabajamos más juntos desde la antropología. El equipo de investigación en el que me integro, o los equipos de investigación, porque son varios, pues son muy multidisciplinares, ¿no? Y van desde la ciencia política, hasta las bellas artes, ¿no? Pasando por una panoplia de ciencias sociales, ¿no? Dependiendo de los temas o preocupaciones, pues nos juntamos más o menos unos y otros, ¿no? Bueno, cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? O si quieren, cuando hablamos de sostenibilidad, yo no me creo nada, ¿no? El término sostenibilidad está enormemente manido. Se le han dado múltiples versiones, múltiples visiones, ¿no? Y todo Dios lo utiliza con una alegría tremenda, ¿no? Yo estoy convencido que en gran parte del uso de esa alegría del término sostenibilidad, está porque es un compromiso de futuro. Y cuando son compromisos de futuro, da la sensación de que transfiero, ¿no? El problema. O sea, a mí me gusta más, ¿no? Pero es una cuestión de gusto, ¿no? Ustedes pueden gustar otra cosa, ¿no? Hablar de responsabilidad, ¿no? Aquí que estoy en un ámbito, en el foro de turismo responsable, también tengo que confesar que no sé lo que es, ¿no? Yo a estas alturas de la película no sé lo que es el turismo responsable, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Que estábamos hablando anoche, que cada vez es más general. Sobre todo desde el punto de vista académico e investigador, que no solo la academia investiga, ¿no? Digo por qué. Nos hemos dejado llevar por los mercados. O sea, en vez de tener un lenguaje común, y si yo a esto le llamo copa, ¿no? Todos sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ahora resulta que hablamos de, yo hago turismo responsable, yo vendo, comercializo turismo responsable, y no sé, si tú me lo dices, tengo que ver quién eres tú, ¿no? Para yo poderme hacer una idea de lo que estás vendiendo. En la academia, imagínense un médico o un químico, ¿no? Hablando con otro médico u otro químico, que tengan palabras, o sea, que con la misma palabra refieren cosas diferentes. Eso está muy bien en el lenguaje coloquial, pero no cuando hay que tomar decisiones y cuando hay que hacer análisis, ¿no? Ahora mismo, por turismo responsable, podemos encontrar lo que hemos estado viendo aquí. O sea, una preocupación social, ¿no? Sobre temas concretos o sobre desarrollo o tipos de desarrollo concretos, ¿no? Y podemos estar hablando de productos puros y duros, ¿no? Como puede ser lo que un hotel Tui cinco estrellas vende en medio de y ellos hablarán de que están haciendo prácticas de turismo responsable, ¿no? O sea, eso es un problema grave cuando los conceptos empiezan a bailar. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Hace muy poquito estaba leyendo un artículo que descubría, ¿no? El turismo étnico y decía que era un concepto definido recientemente, ¿no? ¿Vale? Cuando creo que la primera vez que yo lo había escrito, bueno, que lo había escrito, ¿no? La fecha de referencia era el año 77, que era una tipología de Wallenstein, ¿no? O sea, es bueno cuando uno se mete a hacer cosas, decir dónde está, quién es, ¿no? Y cuáles son las asunciones principales. Las asunciones principales a veces son conceptos. Es bueno declarar las metodologías que se están siguiendo en investigaciones. Hace un rato estaba hablando también con mi compañera aquí de la importancia, ¿no? De decir, oye, seguí este camino técnico-metodológico y me equivoqué, ¿no? Lo que vemos escrito, lo que se confiesa siempre son los éxitos. Casi nunca los fracasos, ¿no? Y esto es un problema terrible, ¿no? Porque si tú te tropezaste y te equivocaste, hombre, si yo voy a seguir, es mejor que parta de tu fracaso, no que repita tus pasos, ¿no? Bueno, y esto es así con casi todo en las disciplinas sociales, ¿no? Esto es así con casi todo en la investigación social, ¿no? Nos equivocamos constantemente. Nosotros hemos emprendido un camino de errores, ¿no? A propósito. Hemos emprendido un camino que, hablando de responsabilidad, nos llevó, ¿no? A intentar definir indicadores. Y decíamos, bueno, pero si indicadores ya hay, ¿no? Indicadores se están usando en todos lados. Encontramos un nicho, ¿no? Para poder desarrollarlo, que es la reserva de la biosfera de Fuerteventura, ¿no? Un ambiente político poco propicio, ¿no? Lo cual nos ha animado en Roma, pero con muchos investigadores implicados, ¿no? En ese entorno, desde muchas áreas muy diferentes, no solo sociales, ¿eh? Desde gente que trabaja sobre los cetáceos, hasta otro que trabaja sobre un pajarito y otro que es el apólogo, o sea, en una panoría muy amplia de conocimiento, ¿no? Claro, prácticamente los únicos sociales somos nosotros, ¿no? Eso nos obligaba a que cada paso que damos tuviera en un momento determinado que ser justificado, ¿no? O sea, cada vez que utilizaba una metodología tenía que decir por qué, cómo y casi explicarla partiendo de serie, ¿no? Se nos ocurrió el... visto desde hoy disparar, ¿no? Eh... de... violentar la sagrada cosa de que las estadísticas son siempre cuantitativas, ¿no? Y empezamos a intentar definir modelos que cruzaban lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Y definirlos como indicadores, es decir, esos modelos partieran de lo que partieran, acabaran siendo un número sobre el que se pudieran tomar decisiones, ¿no? Esto tiene ciertos problemas, ¿no? En principio, a ver, porque si no me voy por las ramas, ¿no? En principio partíamos de la idea de que todos los actores del sistema turístico tienen su parte de responsabilidad, ¿vale? Ninguna acción es neutra, todas las acciones que se ejecutan en un territorio dado, con un fin turístico, ¿no? Desde el que vende el refresco en la playa, ¿no? Hasta el hotelero o el señor que vive allí al lado, o la señora que vive allí al lado, tiene su parte de responsabilidad, ¿no? En ese entorno turístico. Lo que pasa es que cuando decimos la palabra actores, lo que se nos viene a la cabeza casi siempre, a alguien no metido en el mundillo, ¿no? Académico, científico, científico, es el personaje que representa la obra escrita por otro, ¿no? El ideal es que estos actores sean parte activa, es decir, que los actores del sistema turístico, ¿no? En mayor o menor medida, sean también guionistas, ¿no? De la obra que van o están viviendo o representando. Eso se llama gobernanza, ¿no? Es decir, que se impliquen todos los en los desarrollos que se van gestionando en un territorio dado. Fíjense que repito aquello como un loro de un territorio dado, ¿no? Esto tiene una asunción detrás, ¿no? Que no hay recetas. Hay que hacer adaptaciones contextuales prácticamente siempre, prácticamente a cualquier lugar. Esto tiene un problema, ¿no? Que es que yo tengo que estandarizar. Entonces, lo que sí podemos estandarizar son los patrones. Lo que no podremos nunca, ¿no? Estandarizar alegremente, muchas veces lo hacemos, ¿no? Pero no podemos hacerlo alegremente, es aplicar sobre cuestiones socioculturales, ¿no? De un lado a otro lado, ¿no? Eso se llama normalmente endocentrismo en antropología, ¿no? O sea, lo que no podemos ahora es eurocentrismo, ¿no? Eduardo y taludo, ¿no? Lo que no podemos es nosotros definir, ¿no? Marcar y aplicar a otros, ¿no? Gran parte de lo que yo he estado oyendo hoy aquí, y ahora lo comentaba con una persona que acaba de salir, creo, ¿no? Y que me decía, pero bueno, siempre están hablando de lejos, de aplicaciones fuera, pero es que esto mismo que yo estoy oyendo ocurre aquí, ¿no? Lo mismo que estamos explicando, que hemos estado oyendo las investigaciones, los trabajos y tal, tenemos la sensación de transferir, de irnos fuera, ¿no? Pero ¿y por qué no en casa, no? Cuando hablamos de turismo responsable, o hablamos de responsabilidad en turismo, que a mí me gusta más, ¿no? ¿Por qué lo referimos a un producto concreto que se llama turismo responsable, o turismo rural, o ecoturismo, o lo que sea? Si lo que pretendemos es, digamos, gestionar las distintas responsabilidades, lo ideal es llegar al máximo número de individuos posibles. Entiendo que es el objetivo, ¿no? Es decir, yo tengo unos principios, esos principios me los creo y los asumo, y quiero intentar llegar al máximo número de individuos posibles. El turismo responsable, tal cual se llama, a veces menos el ecoturismo, menos el turismo rural, es enormemente minoritario, ¿no? Si yo soy capaz de, y por ahí tiene que ver con lo que Fran, algunas cosas que Fran antes contaba, si yo soy capaz de insertar, ¿no? Elementos de responsabilidad en el turismo de masa, ¿no? Podré llegar a una población inmensa, ¿no? Enorme. Yo no sé cuántos millones son en el globo, pero muchísimos. O sea, hay que hacerlo en las dos bandas, sí. Hay que hablar de turismo minoritario, sí. Pero sin renunciar a intentar buscar, pues, patrones de equidad, de distribución justa, ¿no? También en el turismo de masa. Y eso nos va a obligar a trabajar con empresas, con multinacionales, con gobiernos, ¿no? Muchas veces sin rasgarnos las vestiduras, ¿eh? Hay veces que descubre uno cosas curiosas, ¿no? Como que las empresas no son homogéneas, ni las multinacionales tampoco son homogéneas. Que los gobiernos tampoco lo son, ¿no? Que hay huecos, ¿no? Donde uno puede jugar, ¿no? Con mayor o menor fortuna, ¿no? Hay tres conceptos que yo creo que se pueden asociar, ¿no? Al principio básico de la equidad que está en juego con el de responsabilidad, ¿no? Y estos son el de iniciativa, ¿no? Iniciativa de acción, producto, emprendimiento, turístico, ¿no? Prestigio, ¿no? Y recuerdo o construcción de la experiencia que es más o menos. Como prometí, voy a empezar a hacer guardadas aquí con el PowerPoint, ¿no? Bueno, no me resisto a hacer un paréntesis, ¿no? Curioso, llamativo, ¿no? Que es mostrarles un gráfico, nada más, ¿no? Eso que tienen ahí, ¿no? Es un gráfico que muestra el crecimiento del turismo a nivel mundial, que son las barritas azules, ¿no? Número de individuos, ¿no? De viajeros internacionales. La barrita roja que tienen, roja creo que es, no sé de qué color la ven ustedes, negra será, ¿no? La línea que sigue, esta de aquí, ¿no? Es el número de áreas protegidas a nivel mundial, es decir, como la progresión, ¿no? De la protección de espacios, ¿no? Y la de abajo, ¿no? Son las declaraciones, ¿no? De patrimonios mundiales, ¿no? Culturales la mayoría, ¿no? La minoría son mixtos y en medio andan los naturales, ¿no? Eh... Solo por mostrarla, ¿no? Para que vean la casualidad de la coincidencia de cifras, ¿no? ¿No? Yo lo dejo ahí, ¿no? Que cada uno infiera lo que le da la gana, ¿no? Bueno, eh... Cuando hacemos el juego este de solapamiento de elementos, ¿no? En torno al desarrollo sostenible, vemos que la sostenibilidad es relativamente pequeña en el conjunto total. Cuando hacemos iniciativas de... Las iniciativas pueden ser de renovación, o sea, pueden ser iniciativas que parten de cero, es decir, vamos a implementar turismo en un área, ¿no? Pueden ser iniciativas de modificación, ¿no? De el área en cuestión, es decir, lo que vamos a hacer es modificar, ¿no? Los patrones turísticos de un área dada, ¿no? O pueden ser iniciativas de renovación por necesidad interna, es decir, el turismo en esa área ha fracasado por lo que sea y nosotros podemos remontarlo, es parecido a lo anterior, pero por una necesidad interna y no externa, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de iniciativas, lo primero que hay que preguntarse es desde dónde proviene, ¿no? Eh... Ustedes que todos trabajan en ONG sabrán que casi siempre las iniciativas hacia las comunidades vienen de fuera, ¿no? Pero digo casi siempre, ¿no? Está muy asociado a veces a lo que promete el modelo neoliberal aplicado al turismo, ¿no? Eh... en la gente, ¿no? O sea, la gente en cualquier parte del mundo que conozca turismo y que tenga acceso a la televisión, pues a través de eso que, no he oído nombrar aquí, pero que creo que es muy importante, es el efecto de demostración, pues espera, se genera expectativas de, si tengo turistas, tengo crecimiento económico, ¿no? Pero también hay otro elemento asociado a ese que es el prestigio. Es decir, si tengo turistas, me sitúo en el mapa, me hago visible, ¿no? En este... en este PowerPoint, yo casi al final hablaba de la tematización y ponía el ejemplo del patrimonio, pero piensen que tematizando estamos también cuando hacemos una implementación turística en una comunidad, sea esta la que sea, ¿no? Tematizamos en torno a la tradición, la naturaleza o un conjunto de ambas, su cultura, su excepcionalidad, ¿no? Siempre buscamos este tipo de ítems, ¿no? Que no son muchos, ¿eh? O sea, al final si miramos todos los proyectos, reducimos los ítems a no más de 10, probablemente, ¿no? Cuando las iniciativas son externas, ¿no? Tenemos un problema añadido, que es que hasta qué punto los individuos van a hacer aquello que nosotros esperamos que hagamos. O sea, van a funcionar por lo que nosotros, que llegamos allí, ¿no? Y a mí esto me suena un poco a veces a Salvador de la Patria, ¿no? Solucionemos, digo, nosotros propongamos, ¿no? Otra cosa es, yo no sé, ustedes todos lo hacen, o la mayoría, que es los movimientos de participación, es decir, la construcción del producto desde dentro, ¿no? Pero la idea sigue viniendo desde fuera. O sea, las ideas, ¿no? Casi siempre llegan desde fuera, ¿no? Se conceptualiza un producto, se empieza a participar por medio de distintos mecanismos de participación. A mí esto me tiene un poco quemado a veces, ¿no? Porque he sido muchas veces evaluador de, ¿no? Y como evaluador muchas veces lo que ves es que la participación queda muy bonita para justificarla en el papel, ¿no? Pero cuando hablas con la gente, dices, no, es que hicimos un grupo focal y no sé qué, y bueno, ¿cuánta gente había? No, 12, ¿no? ¿Y cuántos grupos focales hiciste? Tres. Multiplicas, ¿no? ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿No? Podemos presuponer que toda la población es homogénea, ¿no? O sea, uno de los elementos que tiene el turismo, no lo he ido a nombrar, por cierto, tampoco, uno de los elementos que tienen los desarrollos turísticos es que generan desigualdades, ¿no? Y cuando se generan desigualdades, a veces las desigualdades no tienen que ser demasiado notorias, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, ¿no? De euros o de dólares o de lo que sea, ¿no? A veces las desigualdades son porque tienes más atención que, ¿no? Somos así, somos unos bichos bastante envidiosos, todos los humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos movemos en un territorio de conflicto, ¿no? Pero seguimos analizando y seguimos actuando como si todo el mundo fuera igual. Otro problemilla, ¿no? Porque hay otro de los actores imprescindibles en esto que se llaman turistas, ¿no? Que necesitamos que llegue un número de individuos a un área determinada donde se está haciendo, se está tomando una iniciativa o un emprendimiento turístico, ¿no? Muchas veces, además, por aquello de, no sé, se pretende, se habla de ese turista de calidad, ¿no? Que es el turista, es un eufemismo para hablar de un turista con mayor poder adquisitivo, ¿no? Ayer alguien hablaba de lo del derecho del turismo, ¿no? Y yo decía que, uff, eso chirrea, ¿no? ¿Quién puede hacer turismo? Hay dos condiciones, solo dos, ¿no? Que tengas excedente económico y de tiempo. Tienes que tener las dos cosas. Excedente económico o capacidad de endeudamiento, ¿no? Que ahora está la cosa un poco penosa, ¿no? De lo de la capacidad de endeudamiento. Y excedente temporal, ¿no? Estas dos cuestiones van a definir algo que toda la gente en turismo y en el mundo de la economía y demás conocen, que es la demanda efectiva, ¿no? Cualquier territorio que entre en el turismo necesita de demanda efectiva, ¿no? Si falla una de las dos patas, ¿no? Pero puede fallar temporalmente, ¿no? Lo llamamos demanda supresiva, es decir, el sistema, el sistema neoliberal turístico no va a abandonar, ¿no? A ese cliente o a ese, o que es posible que sea cliente, sino que voy a jugar, ¿no? A acortar los viajes cuando es el tiempo, ¿no? A abaratar costes, ¿no? Lo importante es que lleguen los turistas, ¿no? Si no llegan los turistas, malvado. ¿Cuál es el problema? Y eso se llama también mercado, ¿no? Llegar a los mercados y hacerse un hueco en los mercados. Esta mañana en una de las presentaciones se veía que en 10 años habían llegado 49.000, me parece que eran 49.000 turistas, ¿no? Y los beneficios también en 10 años eran de 14.000 euros, ¿no? Dólares, no me acuerdo, dólares, ¿verdad? 14.000 dólares, ¿no? En 10 años, ¿no? O sea, lo que inmediatamente, eso como negocio, ¿no? ¿Vale? O sea, a lo mejor ese emprendimiento concreto, ¿no? Tiene otros fines, ¿no? ¿Vale? Y entonces esos otros fines justifican lo que pasa. Pero como negocio, no. ¿Cuál es el problema? Ahí lo decía. Uno de ellos es la deserción. ¿Por qué se dan las deserciones? ¿No? Pues, de los iniciales en cualquier proyecto de este tipo, ojo que no estoy hablando solo de comunitario, estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser en cualquier tipo de desarrollo turístico. ¿Por qué se dan? Porque el turismo genera unas expectativas altísimas, tanto en el consumidor como en el que oferta, ¿no? Si yo llego a un área, ¿no? Y digo, turismo, es curioso, ¿no? Porque es una actividad que puede tener efecto sin ningún desarrollo turístico, ¿no? O sea, yo llego a una población determinada, da igual, a una de por aquí al lado, y les digo, creo que voy a hacer un emprendimiento turístico, ¿no? En este entorno. Porque ustedes tienen un territorio maravilloso, se lo digo al alcalde, ¿no? Y a los cuatro vecinos que estén allí en la plaza del pueblo, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Ya hay un movimiento especulativo, ¿no? Ya hay una inflación sobre el suelo, ¿no? Estoy haciendo una, evidentemente, igual al día siguiente, pasan dos días, ¿no? Pero no más de dos, ¿eh? Ya empieza a ver una especulación sobre el suelo. Ya empieza a ver a alguien que dice, oye, pues si estos montan aquí un hotel o un parque de atracciones, pues igual el garaje de mi casa lo voy a, quito el coche, el total lo dejo en la calle y con unas perrillas que tengo ahí y otras que me busco un socio, me monto un puesto de venta de refrescos, ¿no? O de agua, me da igual, lo mismo lo que se ve. Empezamos, la gente empieza a mover, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esos movimientos económicos pequeñitos, ¿no? Puede, puede, que a nivel de macrocifras no vinte nada, ¿no? Pero a nivel de hogares, ¿no? De unidades domésticas pueden ser muchísimo dinero, ¿no? O muchísimos compromisos de futuro. Entonces, muchas veces la responsabilidad, estas cosas se hacen, permítanme la expresión, con mucha mala leche a veces, porque lo que necesitas es especular y mover, ¿no? Pero otras muchas veces se hacen con toda la buena intención del mundo, ¿no? Si nosotros podemos llegar a un área y decir, esto tiene potencialidades, esto tal, ¿no? Siempre hay una confusión constante entre un bien y un recurso, ¿no? Un bien es, pues, un elemento patrimonial, un espacio, un territorio, un bien es un lugar, ¿no? Un recurso es eso cuando ya tiene demanda, ¿no? Es decir, eso cuando está insertado en un mercado. Normalmente, como asociamos recursos a beneficios, ¿no? O sea, hay recursos, hay beneficios. Entre el bien y el recurso hay un trecho, ¿no? Porque lo más difícil es hacerse el hueco en la demanda, ¿no? Y de nuevo hablamos de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de reconocer, ¿no? Hasta dónde algunos bienes pueden llegar a ser recurso. Del recurso al producto va otro salto, es decir, la constitución, la creación de un producto turístico. Y que ese producto turístico esté acorde con las necesidades de, ahora sí, sostenibilidad futura de un territorio y una población, ¿no? Es otro salto grande, ¿no? Y del producto al beneficio, ¿no? Como se mostraba esta mañana con esos 10 años, o con el trabajo, como trabajan que enunciaba Fran, como trabajan los operadores. Es decir, aquello de, yo tengo una marca, ¿no? Y no tengo nada más, ¿no? Pero la marca es, pero la marca puede ser muy potente, ¿no? O sea, de hecho no tienen una marca, ¿no? Por ejemplo, TUI creo que son 19 marcas, ¿no? Y Verostar deben dar entre las 15 o por ahí, ¿no? Barceló creo que tiene como 8 o 9, ¿no? O sea, una empresa matriz, ¿no? Y múltiples marcas para moverse, ¿no? Si nosotros hablamos ahora de responsabilidad como pasos de cada momento hacia la creación de sostenibilidad, ¿no? Ahí sí vamos a jugar, ¿no? Con, desde el recurso que estaba hablando antes hasta el beneficio final, ¿no? Los beneficios tienen que ser solo económicos, como decía, no necesariamente. Los beneficios pueden ser de conservación de unos bienes determinados, de un modo de vida determinado, ¿no? O de lo que ustedes quieran, ¿no? Uno de los problemas añadidos a casi cualquier desarrollo turístico que tenga que ver con cultura, ¿no? En sentido amplio, ¿no? Es el efecto burbuano. Si yo construyo un producto, tengo que poder vender ese producto, ¿no? Para que el producto, para que el diseño y construcción del producto sea rentable, yo tengo que poder venderlo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, oye, mira tú por dónde, las culturas cambian, ¿no? Y cambian continuamente, las sociedades están vivas y la cultura es algo que va cambiando, ¿no? Muy poco a poco, pero continuamente. Cuando yo construyo el producto, lo que hago es volverla o intentar hacerlo estático, ¿no? Al primero que llega al pueblo, ¿no? El fulanito, ¿no? Quien sea, o la fulanita, ¿no? Va a contarle su vida con todas las ganas del mundo, ¿no? Al segundo que llega, ¿no? A lo mejor hago algún cambio porque me gustó más la cara, ¿no? Porque la gente adapta viendo las expresiones del otro y así sucesivamente. Pero cuando llega el número 28, ¿no? Ya tengo una grabadora y una experiencia, ¿no? Terrible, ¿no? En antropología muchas veces lo llamamos informantes profesionales, ¿no? ¿Vale? Son aquellos que tú le dices hola, buenos días, ¿no? Y ya tienes la historia de vida, ¿no? Y además es que te ponen hasta dónde va el punto y la coma, ¿no? ¿No? Pues esto es lo que pasa en las áreas turísticas muchas veces cuando se habla de tradiciones, elementos culturales, aquello, ¿no? Que la gente ya se aprende la lección, ¿no? Y además es normal, ¿eh? Lo hacemos todos. Dependiendo de tu cara, ¿no? Pues yo voy a adaptar mi discurso, ¿no? Dependiendo de tu cara voy a tirar más por un lado que por otro, ¿no? Y esto, pues hombre, al final acaba contradiciendo aquello de los valores de auténticos o como quieran llamarlo, ¿no? ¿Es una irresponsabilidad o es más o menos sostenible que se cambie en eso para adaptarlo a los turistas? Depende, ¿no? Depende de qué estemos hablando y cuáles sean los objetivos. ¿No? Si el objetivo es reproducir el grupo y para la reproducción del grupo necesitamos la mejor económica, las mejores condiciones de vida, ¿no? Pues bienvenido sea el cambio, amigo, ¿no? Ahora, si el objetivo es la conservación museística, ¿no? La condición de museo decimonónica, de la estantería, ¿no? De las culturas, oye, no lleves turismo, ¿eh? Porque no hay cultura que no cambie con el turismo, ¿no? Antes con la... la web, ¿no? Lo del foro de turismo y responsable, el primero era la aculturación, ¿no? Y la asimilación. Miren, chicos, la aculturación es algo que está muy bien, ¿no? Gracias a todos los dioses del Olimpo, ¿no? Y algunos que no están, ¿no? Porque todos cambiamos por contacto con los demás, ¿no? Y las culturas, y menos mal, cambian. Si no, no estaríamos hoy sentados aquí preocupándonos por otros, ¿no? O sea, la aculturación, si no es aculturación forzada, que eso es otra cosa, ¿no? Que cuando te obligo a un cambio, te obligo, te obligo, ¿no? Los cambios son, pues, los de todos los días. Todos los días modificamos nuestros patrones, todos vamos creando una forma de ver el mundo diferente, una cosmovisión diferente, y vamos aprendiendo de otros, ¿no? Bienvenidos al cambio, ¿no? Otra cosa es cuando nuestra sociedad no es capaz de asumir el cambio. Bueno, pues, en esas decisiones de cambio también hay responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades son los compromisos a futuro, si quieren, pero los tomo hoy, ¿no? O sea, no estoy difiriendo, ¿no? No estoy pasando ningún compromiso para mañana, sino que son decisiones que estoy tomando desde hoy, ¿no? Y esto, evidentemente, no se hace, no sé si me dejo algo atrás, y esto, evidentemente, no se hace de un día para otro, ni implantarlo tampoco. Nosotros lo que estamos intentando pergeñar, y voy intentando acortar la cosa, es establecer fases de responsabilidad o fases de compromiso, como ustedes quieren verlo, ¿no? O sea, hasta qué punto puedo ir ganando pasitos, poco a poco, ¿no? En cualquier actividad turística, ¿no? No sólo con los que ofertan, sino también con los que demandan, ¿no? ¿Cómo puedo ir convenciendo al turista de pequeñas cosas? Y cómo puedo meter eso, ¿no? En el sistema sin que sea disruptivo, porque si es disruptivo, inmediatamente me van a echar para atrás, ¿no? Si aquello rompe con la dinámica, me van a decir no. Entonces, yo tengo que ver cómo lo puedo, ¿no? O sea, una forma de colar, por ejemplo, ¿no? Un donativo, entre comillas, ¿no? Para un proyecto de reintroducción de la tortuga boba en un área, ¿no? Bueno, hay mucha discusión científica sobre la dichosa tortuga en el sitio, pero a lo que voy es a que si ha cambiado la temperatura del agua, que si las tortugas hace años que ya no venían, y que no sé qué, bueno, eso lo de menos. Pero lo demás es, bueno, ¿cómo? Eso cuesta un pastón, ¿no? Porque hay que traer de cabo verde los huevos, incubarlos en una playa, cuando salen las tortuguitas las coges, las pones en unos viveros, ¿no? Salud, ¿no? Y estos animalitos después cuando tienen ya cierto tamaño, pues los marcas y los sueltas. Algunos llevan chip de esos, ¿no? Maravillosos que te dicen hasta dónde está, la cosa está mal, ¿no? Y esto cuesta un dineral y llega un momento que el dinero público, pues ya no, ¿no? En algunos hoteles tienen un problema, ¿no? La cosa está fatal, ¿no? En algunos hoteles, ¿no? Tenían un problemilla, ¿no? Económico, ¿eh? Que es que son hoteles de playa, todo incluido, ¿no? Y la gente llegaba, cogía la toalla y se iba a la piscina. Decididamente me tienes alerta, ¿no? La gente cogía la toalla y se iba a la piscina. Salía de la piscina al bar y cogía otra toalla, ¿no? Subía a la habitación y cogía otra toalla, ¿no? Es decir, que al final, al final voy a tener que darte algo, ¿eh? Total, que al final, ¿no? El hotel lo que veía es que estaba gastando un dineral brutal, ¿no? En toallas, en la limpieza de las toallas y en el... Las toallas se desgastan, ¿no? En la reposición de las toallas, ¿no? Bueno, el proyecto este les vino de maravilla, ¿no? Porque tampoco podían cobrar directamente por las toallas, ¿no? Porque se hizo en uno, ¿no? Esto es un cuatro estrellas y uno ponía de pronto, pues, toalla tres euros, la cosa es que la va a faltar, ¿no? Ellos también querían cuidar su imagen. Bueno, pues entonces lo que se hace es que la primera toalla, ¿no? Ellos la pueden coger, ¿no? La segunda, gratuitamente, ¿no? Pero la segunda toalla en el día se les dice que cuesta un euro, ¿no? Porque tienen que contribuir, ¿no? A la cosa del cuidado medioambiental y tal, una excusa genial, ¿no? Y además, cero cincuenta de ese euro iba para el proyecto Tortuga, ¿no? Y así sucesivamente con las demás toallas, ¿no? Oye, el proyecto recibió una pasta ganza, el hotel se lavó la cara y la gente, ¿no? Iba convencida, además iban a ver las tortuguitas, ¿no? La gente iba convencida, ¿no? De que habían colaborado en un proyecto medioambiental y tal, quedándote en un todo incluido, es solo la calefacción de alguna de las piscinas, es una aberración, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿no? Ves cómo se puede ir jugando entre una cosa y otra. Te tienes que mover continuamente entre dos aguas, ¿no? O sea, cuando yo tenía pelo, todavía me creía aquello de que se podía, ¿no? Ir rompiendo el sistema, ¿no? Afortunadamente me empecé a quedar calvo muy joven y también se me fueron cayendo esas ideas medio utópicas, ¿no? Entonces, hay que jugar dentro del sistema, ¿no? Intentando insertar pequeños cambios, a veces muy pequeños cambios, ¿no? Otro de los problemillas, ¿no? Que hay en ese esquema que está ahí, ¿no? Y que hemos ido detectando a lo largo de las distintas fases, ¿no? Es la distancia cultural entre visitantes y visitados. Cuanto más cercana, cuanto mayor es el contacto entre turistas y receptores, ¿no? Y el contacto ya no es en el hotel, sino que es un contacto más directo, ¿no? En lo que son las poblaciones, ¿no? Y en los entornos habituales, ¿no? O cotidianos para las poblaciones locales, ¿no? Más se manifiesta esa distancia cultural, ¿no? Cuanto más elitizamos el producto, cuanto más minoritario es el producto, mayor suele ser, en términos generales, estoy hablando, la distancia cultural entre unos y otros, ¿no? Y las expectativas socioeconómicas de unos y otros. Pero también, ¿no? El efecto del, valga la redundancia, efecto de mostración, ¿no? Es decir, quieres aquello que ves, ¿no? Y lo que ves son unos individuos, ¿no? Como decía antes alguien, ¿no? Como en la época punky, que primero eran los punky matados y después eran los punky vestidos de boutique, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, la distancia esa de uno a otro va a marcar muchos elementos y esto se nos está pasando por alto. Y se nos está pasando por alto porque es difícil de medir, ¿no? Y ahí nos viene la siguiente barbaridad. Empezamos a hablar, en vez de hablar de impactos del turismo, empezamos a hablar de tensiones, ¿no? Empezamos a hablar de una serie de elementos que podíamos, en algunos casos, a través del trabajo de campo, detectar antes de que sucedieran impactos propiamente dichos. El impacto siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Aunque hay positivos también, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? Tampoco es el coco, ¿no? Bueno, pues empezamos a ver que habían determinados elementos que podían decirnos que ahí iba a pasar algo, ¿no? Y esto ya empiezo a hablar de barbaridades, ¿eh? Barbaridades porque son cosas que, bueno, no se pueden generalizar, ¿no? No se puede decir que todavía sea teoría probada, ni nada de esto, ¿no? Sino son pequeños pasos que vamos dando y vamos arriesgando, ¿no? O sea, empezamos a... y definimos, en principio definimos tres, después vimos que se podía ampliar alguna más, la medioambiental era una de las más fáciles, ¿no? De ir viendo, porque, claro, no hacía falta que algo mutara de golpe, ¿no? Sino que veías como el medio iba respondiendo mal a algo, ¿no? Al uso del agua o a la expansión cuando se, sobre todo con las infraestructuras, se veía muy fácil en algunos entornos como saladares, ¿no? Que son, que están justo en la línea costera, veías como empezaban, construían un hotel muy lejos y le hacían un, ¿cómo se llama?, un espigón y veías que variaba el saladar o empezaba a variar y entonces decías, coño, pues si sigue el espigón va a afectarse el saladar y entonces sí tenemos un impacto, ¿no? Normalmente se daba el impacto porque nadie nos hacía ni puñeteros casos, ¿no? Y seguían haciendo el espigón, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ya veías que había cosas que funcionaban, entonces empezamos a meter las perceptivas, ¿no? Que son más complejas, ¿no? Es decir, cómo cambian las cosmovisiones de la gente, ¿no? Antes de que esto tenga consecuencias, ¿no? O sea, podías intentar minimizar, ¿no? El paso siguiente era cómo medir estas cosas, ¿no? Y entonces nos fuimos a otra cosa, ¿no? Bueno, esto al final, esto lo aplicamos nosotros para un montón de historias, ¿no? Distintas, ¿no? Al final, ¿no? Lo que hicimos fue como una especie de termómetro, ¿no? Donde podíamos situar en un gradiente, ¿no? Dependiendo de la situación, a grupos concretos, ¿no? De individuos, que pueden ser, en términos generales, esto es un ejemplo, ¿no? Eso de hecho no significa nada, ¿no? Sino es un ejemplo que está puesto ahí solo para mostrarlo, ¿no? Podíamos ir situando, ¿no? Y esto nos llevaba a medir unas cosas antes que otras, ¿no? O intentar medirlas, ¿no? Y ya voy rápido. Para intentar hacerlo, pues, una de las cuestiones que más nos preocupaban, ¿no? Era esta del final, ¿no? De la mejora de las condiciones de vida. Es decir, ¿para qué implemento yo turismo, ¿no? O para qué implemento cualquier cosa, si no voy a tener mejores en las condiciones de vida de las poblaciones locales? O sea, voy a crear un nuevo producto. A ver, ¿por qué? ¿no? Siempre me viene a la cabeza un alcalde, ¿no? Que en un momento determinado dice, a usted, quiero que me desarrolle un plan estratégico del turismo en mi municipio. ¿Y eso? No, no, yo quiero turismo, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿qué condiciones hay? O sea, yo conozco, o sea, tú conoces el municipio. Sí, sí, yo conozco el municipio, pero por eso no sé por qué quieres turismo, ¿no? Era un municipio que en aquel momento tenía dos parados, ¿no? No fue místico. Dos, uno y dos, ¿no? Es decir, no había fuerza de trabajo disponible, ¿no? No tenían infraestructura, tenían dos casas rurales, ¿no? Y tenían una fábrica y vivían todos de la fábrica alegremente, ¿no? Aquello parecía el mundo de Yupi, ¿no? Todo el mundo era casi feliz, ¿no? Los chicos, como decían ellos, los jóvenes, ¿no? No se quedaban en el municipio, tenían pocas salidas en el municipio, ¿no? Tampoco las iban a tener con el turismo, pero él quería turismo. Y entonces, después de mucho rato, ¿no? Como el minuto 50 ese famoso, ¿no? Bueno, pues después de mucho rato, ¿no? El hombre me dice, hombre, es que somos el único municipio en la comarca que no tiene turismo, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pues nada, chicos, búscate una consultora que te lo haga porque como que no, que voy a desarrollarte yo un plan estratégico de turismo, si sé que está condenado el fracaso de antemano, porque tienes que traer la fuerza de trabajo de fuera, ¿no? Y además que tampoco tienes elementos atractores, eso es una cosa que siempre hay que pensar, ¿no? Que hasta qué punto aquello que vamos a meter en el mercado tiene suficiente poder atractor, ¿no? Como para que alguien compre el producto y se desplace de un punto A a un punto B para consumirlo. Si la cosa no tiene poder atractor, pues me va a quedar muy bien en los papeles y en los folletos y en las páginas web, pero nada más, ¿no? O sea, que va a ser tirar una inversión, ¿no? Bueno, con esto de la mejora de las condiciones de vida, nos planteamos, ¿no? Que fue una de las primeras incursiones locas que hicimos, ¿no? Empezar a jugar con los índices. Y partimos de lo que era, lo que llamamos nivel de vida, el salto ahí de nivel de vida a calidad de vida, ¿no? Fue una gozada, metodológicamente hablando, ¿no? Fue una gozada porque normalmente hay una confusión generalizada sobre entre uno y otro, ¿no? Y el nivel de vida, ¿no? En los estándares europeos u occidentales y de las grandes organizaciones se miden, ¿no? Si usted tiene dos televisores, tres coches, cuatro deudas y cinco hipotecas, ¿no? Pues tiene un nivel de vida X, ¿no? ¿Vale? Ahora, la calidad de vida, ¿no? Y eso fue lo que era difícil de entender por los no científicos sociales, ¿no? Seguro que con ustedes no hay problema. Ahí andamos de otra cosa, ¿no? Tú puedes andar con un taparrabos, una mano delante y uno detrás y ser la persona más feliz, ¿no? Que te puedes encontrar por la calle, ¿no? Y esa persona tiene, según su punto de vista, una calidad de vida magnífica, ¿no? Pero fíjense lo que acabo de decir, según su punto de vista. Esto obligaba a definir una serie de variables, ¿no? Nosotros lo hicimos primero con estas cosas porque eran todas dadas, ¿no? Estaban en los índices de calidad, digo, perdón, en los índices de nivel, ¿no? Y lo que hicimos fue, a partir de reuniones con gente, estábamos con el personal y empezábamos a ver, ¿y cómo valoran ustedes tal cosa? Y, perdón, hombre, directamente no le decía, ¿cuántos puntos le da usted a parados por hogar, ¿no? Sino que esto, entiéndase, que se da en una relación, ¿no? Abierta de conversaciones y demás. Y la gente iba ponderando las cuestiones, ¿no? A partir de la ponderación, pues, parados por hogar, contaba menos cuatro, ¿no? ¿Vale? Entonces ya teníamos un elemento numérico definido por los interesados, ¿no? Evidentemente, si me voy a esto, si me voy con los mismos criterios y lo aplico en otro lado, a lo mejor parados por hogar es menos uno, ¿no? Al final, ¿no? Con los colegas que de esto saben mucho más que yo, me parece que, eso, salía incluso una formulita, ¿no? Que es un coñazo de fórmula, por cierto, ¿no? Salía una formulita con lo que nosotros llegamos, a partir de lo cualitativo, ¿no? Que es cuánto vale qué para ti, para cada individuo, podíamos llegar a un índice cuantitativo, ¿no? Que era el que me va a decir, de término medio, ¿no? Cómo está, pues, en este caso, la calidad de vida, la percepción de la calidad de vida en un entorno determinado, ¿no? La percepción de la calidad de vida en un entorno determinado, ¿no? El problema de esto es que este índice no es estático, ¿no? Es decir, si yo voy el año que viene, ¿no? Voy a tener que hacer una revisión del índice, no voy a tener que construir el índice de nuevo, ¿no? Supuestamente lo hemos probado, ¿no? Pero sí tengo que hacer una revisión de las ponderaciones, ¿no? Bueno, claro, esto no le interesa ni a Dios, ¿no? No hay ningún observatorio que le interese este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente son, y eso sí lo hemos comprobado, extremadamente más fiable que lo que es el saber cuántos televisores tienes por hogar, ¿no? O como es aquello que te pongo, ahora hay una pregunta que te suele hacer en toda esta entrevista, perdón, cuestionario, que es, ¿cuántos de felices es usted? ¿no? En una variable líquida de 1 a 5, ¿no? O sea, ¡oh! Hoy me tengo un dolor de cabeza, en el par de narices me cogí un cabreo, porque casi me da un tío saliendo del aparcamiento, ¿no? Hoy soy de feliz un 2, ¿no? Pero como eso lo hago una vez al año, ¿no? El dolor de cabeza y el aparcamiento, ¿no? Al final de media me va a salir que la gente de tal población es infeliz o es muy feliz, ¿no? Porque todo el mundo ayer ganó no sé qué equipo el fútbol y todo el mundo está pletórico el día siguiente con 12.000, ¿no? Bueno, o sea, fíjense que son elementos cualitativos que hacen muy poco fiables, ¿no? Los índices si no se comprueban, ¿no? Bueno, pues en estas barbaridades andamos, ¿no? Intentando hacerlo, pues, con aquí hay, esto es un ejemplo, intentando hacerlo con distintos elementos. Lo que sí está claro es que cuanto más pequeño es el área en el que trabajemos, más fácil es, evidentemente, ¿no? Y más representativo, ¿no? O sea, nosotros lo hemos aplicado en un área que no es pequeño, que es la isla de Fuerteventura, ¿no? Y que tiene 200.000 habitantes, ¿no? Y dos millones y mico de turistas, ¿no? Intentamos medir, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Nunca me lo habéis dicho, ¿no? Y digo medir con comillas porque estamos haciendo, arriesgándonos a cosas, ¿no? Jugando con lo cuantitativo y lo cualitativo constantemente, ¿no? Sin renunciar a seguir haciendo trabajo de campo y aplicando metodologías estándares y técnicas de investigación más o menos estándares, ¿no? Hay que decir que detrás de esto también hay una encuesta a 1.500 personas, trabajo de 2008 a 2012, ¿no? Que estamos en cuatro años, o sea que estos son algunos detalles, ¿no? Y una de las cuestiones que era en principio uno de nuestros objetivos era ver la percepción de las poblaciones implicadas del sistema, ¿no? Y el grado de responsabilidad adquirido, ¿no? En la protección de un entorno, de un entorno físico, ¿no? De un espacio. Pero ese espacio no estaba definido, ¿no? Ese espacio ya estaba en la isla pero no definido para la isla. O sea, lo que nos interesaba era ver hasta dónde la gente podía llegar, ¿no? A conceder, ¿no? Digamos, ¿no? Que otros, ¿no? Una entidad, una enterequia, se apropiara de su territorio. Y los resultados fueron muy buenos, ¿no? Eh... Yo creo... Bueno, esto no... La cosa es que nos permite comparar, ¿no? Aria... Bueno, y... Yo prefiero callarme ya, no sé si vamos en tiempo, y responder a las preguntas que a ustedes se les vengan a hacer, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.